Canaria Azul Canaria Azul Traigo salsa con reggaeton Canaria Azul Traigo salsa con reggaeton Canaria Azul Traigo salsa con reggaeton Ellos quieren que le den Quieren que le den Ellos quieren Reggaeton, reggaeton Ellos quieren que le den Quieren que le den Ellos quieren Tra, tra Ellos quieren que le den Quieren que le den Ellos quieren Reggaeton, reggaeton Ellos quieren que le den, quieren que le den, ellos quieren Que siga la tumba, la tumba, esta es la única tuve de la escura Estoy caliente como el que la azula, tirando duro a ver si esta suda Esta es la regla de planta y nadie, quiere bailar no pues siga mi clave En esta presa no hay quien me pade, repita el tono, si se lo sabe Canarias hoy traigo salsa con reggaetón Canarias hoy traigo salsa con reggaeton Canarias hoy traigo salsa con reggaeton Harris quiere que le den, quiere que le den, que la tiene Ellos quiere que le den, quiere que le den, que la tiene Ella quiere que le den, quiere que le den, ella quiere Ella quiere que le den, quiere que le den, ella quiere Ella quiere que le den, quiere que le den